Y la neta creo que hubo cosas que dijo que yo dije, la neta, la neta sí es cierto que actué un poco mal, que dije, sí, que al primer round empecé como que bien copita, jejeje, segundo round ya más, cuando dijiste el rancho humilde yo estaba como que lo mames, no, dije yo el Vegas, el Vegas, se pasó de lanza el Vegas, igual es parte de la pasión, ¿no? Sí, es parte de... Pero no estoy de acuerdo que siga pasando eso, de hecho yo ya voy a tratar que ya no sucedan este tipo de cosas. ¿Tú ves tus batallas? Las veo todas. ¿Las ves todas? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que ves cuando ves tus batallas? Primero, quiero saber en qué me equivoco, quiero saber en qué puedo mejorar y quiero ver en las actitudes, la forma en la que gesticulo mis movimientos, todo acá. La puesta en escena, la puesta en escena, los ponches, la forma en la que escucho si alguien grita o no grita, si miro la cara de un juez que medio la mueve o medio no, todo eso veo, la neta. Sí, soy como que muy, muy estratégico. Meticuloso. Sí, muy meticuloso tratando de ver en qué puedo mejorar y me ha funcionado, la neta. Así que por más que me digan, qué egocéntrico. Una vez me dijo un compa que agarró mi celular y lo miró y dijo, oye, no manches, ves tus propias batallas, qué loco. Yo, bro, es que si yo no me echo porras, o sea, si yo no soy el primero en decir, tengo que cambiar esto, probablemente si alguien más me lo dice, no lo voy a aceptar. Así que tengo que ser el primero en querer dar un cambio. Y por eso las veo. No las veo así de que ahorita me voy a dormir y escucho Vegas. Eso sería muy narcisista de mi parte. Buenos días, Vegas contra la cara. Cuatro horas de compilación de las mejores rimas. Pero sí, te puedo decir ahorita un dato interesante. La que más he visto ha sido la del Dani, la que tengo en el Dani, porque se menciona mucho y por cuando el podcast la volví a ver otra vez. Y una que tengo con Teo y con la que tengo con Elemental en la One Soul Battles. Ok. Las dos, esas dos. La del Dani por el morbo, porque trató de entender qué sucedió. Qué sucedió. En qué momento se nos fue este banco. Y te voy a decir algo neta. Cada vez que la veo, me voy dando cuenta que yo casi no, que no voy ganando. O sea, cada vez que la veo, le voy bajando dos rayitas a mi pedo. Ya no sé si es porque quiero entender a las personas que me dicen que él ganó y eso hace que interfiera y yo crea. O a lo mejor es que sí me estoy dando cuenta que antes decía, no, yo ya le gané completo. Ahorita digo, creo que sí está muy bien la votación. Creo que está bien la votación. ¿Crees que está bien? Sí, la verdad sí. ¿Y eso no pasará constantemente? O sea, que la gente al momento diga, para mí fue un total robo, total tongazo. Y luego la vean y digan, ok. No fue, no fue un tongazo. Sí, por muchísimo. Porque ha sido muy criticado a los jueces, güey. A veces se pasan de lanza, también. Bueno, es que es tan subjetivo poder calificar el freestyle que no sé si decirte si realmente están mal o están bien. Porque probablemente para ellos, bueno, no parece ser. Estoy totalmente seguro que para ellos, ellos están votando bien. O sea, ellos votan a lo que ellos creen que está bien. Ah, pues, bueno, vamos a ver qué sale. No creo que sea. No creo de que me cae mal este vato. Y si lo hacen, que mal pedo, ¿no? Pero no creo, la neta. No, güey. Me pasó una batalla con el elemental. Esa que te estoy diciendo. Que yo creí que le di una paliza. O sea, que yo dije, no manches, el elemental me lo llevé en el bolsillo. Sí, güey. Y miré la batalla y yo dije, no mames, me pasé de lanza porque le di a entender a la gente que yo le estoy pegando un baile. Pero realmente, había veces en la que él me estaba ganando, pues. Nada más que yo lo agarraba y le decía, hey, pues ni dijiste nada. Sí. O sea, pero realmente sí decía algo, pues. Y al final los jueces me lo terminaron comprando. Que ahí ya queda en cada uno decir, eso también entra como forma de calificación. Simón. Si un competidor puede hacer, dar a entender que está ganando cuando no. Eso también es un talento. Es que es subjetivo, güey. Es un talento. ¿Hay técnicas para eso o qué? Pues sí, por supuesto. ¿Cómo por ejemplo? De ahí se varía la puesta en escena. Yo creo que eso funciona bastante. El primer punch, digo, la primera línea, cuando tú quieres hacer ese nivel de convencimiento, lo que puedes hacer es menospreciar. Vas a menospreciar lo que está haciendo el otro en ese instante. Si tiene una buena idea, ponle que sea una idea de 10. Si tú entras el primer patrón diciendo, pues la neta te equivocaste y ya sigues con tu rima, quieras o no, quieras o no. Una de todas va a caer. Va a caer. Y si tú sigues con eso, y yo soy mucho de eso. Sí. O sea, soy muy especial en ese tema. Y el ska también es muy bueno. De que si, por ejemplo, me volví a enfrentar contra el Danny Flow, que no va a salir ese video, esa batalla, me enfrenté contra el Danny Flow y hablamos sobre la batalla que tuvimos. Sí. Yo, o sea, cada cosa que me decía, yo le decía, te equivocaste. O sea, eso no es. Sí. Y él rimaba y estaba tratando de proponer otro tema. Y yo, no, 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 no te desvíes. Es que estás perdiendo. O sea, y... Y es una forma también de distraer al adversario. Sí, y al final lo desaparecí, pues. Sí, güey. De que terminaba de rimar y el ponche era muy bueno. Y yo decía, oye, pero ¿por qué tu tercera rima dijiste esto? O sea, haciendo muy menos lo que a lo mejor lo hace deslumbrar bastante. Le dije yo, no, ¿sabes qué? Pero ¿por qué terminaste con AR? ¿No se te hace muy fácil rimar con AR? ¿Por qué respiras? Ajá. Entonces, como que lo metes en un pedo. Sí. Que si no eres listo... Caes en una crisis, ¿no? Caes en una crisis. Caes en una crisis tremenda. Me tocó en Culiacán, esta vez, me tocó ir con Nota Roja. Y Nota Roja, pues, campeón de Red Bull, ¿no? Bueno, no, campeón de Red Bull. Estuvo en Red Bull. Sí. Vato de control al ser lirical. Ahorita es una promesa. Está en la tabla de ascenso para ir a la FMS México. O sea, el vato donde pise, le gana al que quiera. Le ha ganado a RDGO, un vato muy prestigioso. Le ha ganado a muchas personas y le va a seguir ganando. Sí. Él fue a esa competencia. Lo invitaron. Me lo topé en cuartos. De hecho, yo ahí perdí con él. Pero vieras qué explicada le di. O sea, perdí. La data se me hace que sí perdí bien. Sí. Pero le di, lo hice tambalear. Bastante. Estoy seguro porque yo lo sentí en la forma en la que me estaba hablando su cuerpo. Sí. Empecé y yo dije, aquí pasan dos cosas. Yo iba a empezar. Pasan dos cosas. Rapeo tranquilo, como rapeo con mis compas, como cuando yo rapeo normalmente. O me pongo mamonsísimo. O sea, me pongo así de que lo voy a opacar. Asquerosamente freestyler. Pero opacar con mi puesta en escena, con la forma en la que le voy a decir las cosas. Y eso hice. Y luego más, me apoyan bastante en Culiacán. Como que sí me quieren bastante. Sí. Y agarré eso y me aventaba unos flows. Que la neta, esos flows igual ya estaban medio remataditos, pues. O sea, o a veces como que ciertas palabras que no decían tanto, pero lo humillaba. Y cuando él me tiraba, yo hacía nomás de que... Y como que lo estaba destabilizando bastante. Incluso, ya cuando estaban dando el veredicto, el vato, o sea, anímicamente, yo lo sentía que estaba cansado. Y yo dije, ay, bonito, ya bailaste. Al final, al menos las cosas se la dieron. Pero estoy seguro. Y todos me dijeron, no, güey, fue un robo. Y acá, y yo, ok. Si hubiera sido en otras instancias, creo que sí me lo hubiera llevado sin problemas. Pero como iba el pyme, que era amigo de él. Sí. O sea, como que le iban a dar cierto beneficio a él. Iba a ser difícil ganarle de esa manera. Pero lo hice tambalear a tal punto que mientras yo estaba rapeando, el morro se acercó a mi oído. Y eso se me hace muy manchado, muy cochino. Sí. Se acercó a mi oído y me decía cosas mientras yo rapeaba como de que no te sientas tan chingón. No te sientas tan verga. ¿Qué tan válido es eso, por ejemplo? Eso no es nada válido, Danilo. ¿Se puede tocar, por ejemplo, al adversario de alguna manera? Pues es que... ¿Qué tanto te puedes meter en la puesta en escena? Depende si el otro adversario te lo deja. Pero si yo me pongo mamón, si tú me tocas, no. No. Y ya, lo tienes que respetar. No me tienes que volver a tocar. A veces, y bueno, creo que la gran mayoría se deja tocar porque es lo que hace parte del show y también funciona como para que uno se caliente y se ponga al nivel. Sí. Pero si yo quiero ponerle mis moños, a mí no me tocas, bro. ¿Y eso en los jueces cómo lo califican, por ejemplo? No está visto como que es una regla... No es una falta, por ejemplo. No es una regla universal, pero se ve mal. Lo mismo que te acabo de decir de que me esté hablando, para mí quita bastantes puntos. Luego, tú estás en la compa... Pues que ese es sucio, güey. Es sucio. Tú estabas en la compa en la que ganó el Keren, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Miraste la batalla que tuvo el Draco contra otro muchacho que el morro ya estaba rimando y agarró una cubeta y ya él iba a tirar y el Draco terminó respondiendo... O sea, se le acercó a la rima. Pues, o sea, le dijo la rima antes de que él la dijera. De que dijo, sí, a ti, lo que iba a terminar de rimar el morro. Y se vio nefasto. O sea, dices, güey, mejor gánale rimando. ¿Para qué le vas a andar...? Quitando su tiempo, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? Pues eso se me hace que es poco deportivo. Sí, poco deportivo. O sea, ya es un deporte en el freestyle. O sea, es un deporte. Ya cada vez el hip hop ya no está tan relacionado al freestyle, es neta. Ya no, ya no. Esto es un deporte. Totalmente. Y esto me van a odiar. Pero es que es cierto ya. O sea, ya hay reglas. Ya quieren poner reglas. Ya quieren poner... Patrocinios. Patrocinios, ya... El hecho de que te vendan México en contra de Argentina, güey, o sea... Ya, ya es un deporte. Ya es nacionalismo. El hip hop... Ajá, el hip hop... La cultura del hip hop marca totalmente lo contrario a todo ese tipo de cosas. Sí. Él dice, toda la gente, seas morena, seas blanca, seas chaparro, seas gordo, seas flaco, seas francés, seas italiano, mexicano, seas mudo, seas lo que quieras. O sea, si tú eres parte de la cultura hip hop, eres uno igual que todos. Por eso, unión. Eso es una de las palabras fundamentales del hip hop. Y pues ahorita no estamos viendo nada de unión en el freestyle. En nada, güey, yo creo. En nada, ¿verdad? En nada. Absolutamente nada. Qué asco damos esa. Ha hi. No. 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 ¡Gracias!